El primer llamado, eso de las 9.20 de la noche, fue un incendio de malezas camino a la zanja. Salió a cargo el jefe del cuerpo, comandante Villavicencio. Cuando estábamos en la espera a ver si necesitaba más personal o algún tipo de apoyo, empezaron a surgir distintos focos de incendio en la calle Vicente López. Se dirigieron tres móviles más. En total hubo 24 bomberos dando vuelta por toda esa zona. Y bueno, a medida que íbamos apagando uno, iba surgiendo otro. Y así recorrimos casi 2.000 metros de la calle y en calles que salían para los laterales, en un monte que está ahí dentro de una de las quintas. Tuvimos casi tres horas dando vueltas, tratando de volver al cuartel. Cada vez que apagábamos uno, teníamos que irnos al otro sector. ¿Era pasto, lugares no habitados? Sí, sí, los lugares eran deshabitados, era campo, eran la banquina sobre la calle. Muy pocos dentro de los cuadros ya del campo. Pero eran inicios de focos y muy aislados, o sea, como que llamaba la atención. Así que bueno, requerimos el apoyo de policía para que nos ayude a ver si había alguna persona malintencionada. Pero bueno, por lo menos cuando estuvimos nosotros, que apagamos el último foco, no pudimos dar con nadie. Era muy raro que se prendan solos, pero bueno, no se puede acusar a nadie porque nunca vimos a nadie. Pero la hipótesis es esa, que fueron generados intencionalmente, siempre en la zona donde ustedes se estaban moviendo. Sí, y parece como que si realmente fueron intencionales, como si nos hubiesen estado viendo. Porque cuando nosotros movíamos para regresar al cuartel, seguíamos mirando, porque ya nos había pasado varias veces. Y bueno, veíamos de lejos que iniciaba otro foco y otra vez teníamos que volver. Así que bueno, la hipótesis que maneja la policía es que sí que hayan sido intencionales. Nosotros lamentablemente no podemos confirmar. Entendemos que es una hipótesis, pero si esto fuera así, se comprueba, ¿cómo se explica que alguien esté jugando con esto? No, la verdad que no se explica, porque la gente por ahí no termina de entender que el bombero se entera lo que es cuando llega al cuartel. O sea, nosotros tenemos un sistema que nos alerta, pero nosotros sabemos qué es cuando llegamos acá. Nosotros venimos con la misma urgencia si es un incendio de pasto, o si es una casa, o si es un accidente donde hay vidas en riesgo. Entonces el bombero arriesga sus bienes, arriesga su vida, deja todo lo que está haciendo para llegar de la misma manera en todos los servicios. Y por ahí que la gente juegue un poco así con nosotros, por ahí molesta, porque hemos tenido casos de que se han accidentado gente viniendo a los servicios y por ahí por personas así como que terminan molestando un poco. Gracias. 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 Gracias.